Y nosotros somos Los, los, y en vez de la cumbia Cumbia, cumbia Es amor Yo, no conocía Tan, mágica sensación Hoy, sé que te amo Si, poco a poco yo Te fui adorando Hoy, sé que te amo Y eres mi vida Y eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Y eres mi vida Y eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Yo, te fui adorando Y hoy, mi alma Y mi corazón Son, son Para ti Y el saludo es para Producciones, Melo y Presita Tocale, tocale Respiro yo Y eres mi vida Y eres mi vida Y eres mi vida Y eres el aire que Respiro, respiro Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Y hoy, mi alma Y mi corazón Son, son Para ti Los jefes ¿Dónde están? Los jefes La cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Y activar las notificaciones Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila